Entregan testamentos del mes de septiembre. Alrededor de 240 testamentos a bajo costo son los que se entregaron por parte de la Notaría Pública número 12. Dicha entrega es aunada al pasado septiembre mes del testamento, en donde se establecieron tres puntos de trámite para los beneficiarios. Con la presencia de autoridades municipales se hizo la entrega simbólica de testamentos a ciudadanos, quienes a partir de hoy cuentan con la certeza jurídica de que sus bienes e inmuebles están protegidos en caso de perecer y así asegurar su entrega y pertenencia legal. Al igual que el pasado año 2022, más de 200 ciudadanos fueron los que acreditaron su testamento a bajo costo por parte de la Notaría Pública número 12, misma en la que se autorizó un descuento de hasta el 50%. El año pasado nos apoyaron en este programa de la Notaría número 12. Nuevamente gracias, licenciado Alfonso Ornelas. A las licenciadas Claudia y Elena Ornelas les damos nuestro agradecimiento por este apoyo. Los testamentos estuvieron realizando el trámite tanto aquí en las oficinas de desarrollo social de presidencia como en el DIF municipal y se llevaron a cabo 240 testamentos. En este, hablando, platicando con el licenciado y las hijas, las licenciadas Claudia y Lucelena, vimos que mucha gente no pudo aprovechar este programa, esta oportunidad, entonces ellos nos han autorizado a hacer extensivo este programa por todo el mes de octubre. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó Paratiempo.tv, José Cortés.